La Comunidad Hispana Bueno amigos, y en nuestra primera historia era indispensable tocar el tema de conversación que se encuentra en todos lados, no solo en México y Estados Unidos, sino también aquí en Oklahoma City. El PRI de México, el Partido Revolucionario Institucional, regresa a la presidencia. Pero ustedes, como ciudadanos mexicanos o como hispanos, ¿cómo se sienten con este cambio? Quisimos salir a las calles y recoger algunas de las opiniones de nuestros ciudadanos de Oklahoma City. Los dejamos con las opiniones de ellos. Bueno amigos, nos encontramos aquí haciendo algunas entrevistas a la gente que encontramos en la calle para pedirles su opinión de que el PRI regresa a la presidencia de México. Esta tarde nos encontramos con... Clara Clara, ¿cuál es su opinión sobre que el PRI regresa con el presidente Peña Nieto a la presidencia de México? Bueno, pues vamos a ver qué trae. Es una persona joven. Esperemos que no haga lo mismo que han hecho los otros presidentes de este partido. Que ojalá nos traiga algo bueno para México. Ya necesitamos un cambio bueno. Que no importa de qué partido sea, pero que sea una persona consciente, más que los partidos, que sea una persona consciente de que tiene que traer cambios a México. Cambios buenos. El presidente es uno de los presidentes más jóvenes, el Enrique Peña Nieto. ¿Esto tiene que ver mucho a... cuestión su opinión? Sí, porque es sangre joven. O sea, es un hombre joven que puede traer muchas cosas buenas a México. Principalmente si él pone esa juventud a trabajar, ¿verdad? Él va a ver que con sus ideas nuevas va a haber cambios nuevos en México. Esperemos que sí, que realmente se realicen esos cambios. Clara, muchísimas gracias por habernos dado su opinión para el programa Área 405. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí con... Isidra. Isidra. Le queremos hacer una pregunta para el programa Área 405. ¿Cómo se siente usted sobre que vuelva el PRI con Enrique Peña Nieto? Pues esperemos que traiga la paz y que sea buen gobernante. ¿Y qué piensas sobre que Enrique Peña Nieto es uno de los presidentes más jóvenes? Pues por eso, porque es una persona muy joven. Esperamos y traiga la paz, que se acabe la violencia. Porque ahorita pues México está muy, muy dolido con tanta violencia. Y este, pues sí, que busque empleos, que para la salud de las personas, que todo cambie, que todo sea cambio, pero de verdad. Y usted, ¿qué piensa que los mexicanos quieren de verdad? Pues la paz, que no haya tanta violencia. Y este, que como le digo, que haga trabajos nuevos para que la gente trabaje, tenga empleos. Bueno, pues muchas gracias Isidra. Bueno amigos, seguimos aquí con nuestra encuesta sobre qué piensa la gente de que Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, fue electo presidente de los Estados Unidos de México. Así es de que, Juan, denos su opinión, por favor. Claro que sí, mire, pues me da mucho gusto que el señor haya ganado. Y este, primeramente por el partido, ya que es un partido que lleva muchos años en nuestra República Mexicana, como ganadores, y pues que trae muy buenos principios también. Y esperemos que el señor, aparte de ser buen gobierno, nos traiga lo que todos deseamos en México, ¿verdad? Que haya mucha paz, sobre todo. Porque México ha sido, pues, uno de los mejores países en paz. Y es lo que deseamos realmente que este nuevo presidente, que tenemos aquí en la República Mexicana, pues que nos traiga paz para todos y que sea lo que mejore el piense. Él es uno de los presidentes electos de los más jóvenes, precisamente. ¿Su juventud tendría que ver algo en los cambios que todos los mexicanos estamos esperando? No, no lo creo que su juventud tenga algo muy importante para el futuro de México, simplemente de que, pues, está joven, pero creo que, pues, va a traer buenos principios para México y buen desarrollo, tanto en lo que le digo, la paz, que busque la paz de México, y también, pues, beneficio para buscar trabajos y vivienda y, pues, mejor salarios para nuestros mexicanos, para no tener que emigrar a los Estados Unidos. Bueno, precisamente, esa era una de las preguntas que les queríamos decir. La mayoría de la gente piensa y quiere, desea, que uno de los principales cambios es que venga la paz, que se acabe toda esa violencia que hay de orilla a orilla en México. ¿Usted cree que este presidente es capaz de traernos esa paz? Pues, realmente, digamos, las cosas de que México ahorita está, como lo dicen, muy caliente, ¿verdad? Y, pues, él va a agarrar nueva silla y, pues, es una silla muy dura de montar. Y, pero, ojalá y que, primeramente, Dios, que nos traiga buen beneficio para lo que es nuestros mexicanos y que nos vaya a todos bien. Bueno, pues, aquí está la opinión de nuestro amigo Juan Vázquez. Juan, muchísimas gracias por haber compartido tus opiniones. Y, si continuamos con nuestro programa Área 405. Bueno, amigos, en nuestra siguiente historia, les queremos hablar de una enfermedad que, desgraciadamente, está ocasionando graves problemas entre nosotros, los hispanos. Y les estoy hablando, precisamente, de la diabetes. Aquí les vamos a dejar un poquito de información, precisamente, sobre esta historia. A continuación. La diabetes es uno de los principales retos en el área de la salud para la población hispana latina de los Estados Unidos que se ha estimado en 27 millones. La diabetes es la sexta causa principal de muerte entre los hispanos latinos y la cuarta causa principal de muerte entre las mujeres y los ancianos hispanos. Los hispanos latinos tienen mayor riesgo de desarrollar y morir de la enfermedad y tienen dos veces más probabilidad que otras poblaciones de sufrir de complicaciones de la diabetes, tales como enfermedades cardíacas, alta presión arterial, ceguera, enfermedades de los riñones, amputaciones y daños a los nervios. La diabetes se presenta a una edad más temprana entre los hispanos latinos que entre individuos de otros grupos étnicos. Entre los mexicanos americanos y los puertorriqueños, la edad en la que se inicia la diabetes es de entre 30 a 50 años. En promedio, los hispanos latinos tienen el doble de probabilidad que padecer diabetes que las personas no hispanas de la misma edad. La diabetes es dos o tres veces más común entre los adultos mexicanos, americanos y puertorriqueños que entre los no hispanos. Los cubanos americanos tienen menores proporciones de diabetes, pero aún así son más altos que los de los no hispanos. La proporción en la que se presenta la diabetes tipo 2 entre los mexicanos americanos es de 110% y entre los puertorriqueños el 120%, más alta que entre las personas no hispanas. Más del 10% de los mexicanos americanos de 20 años o mayores tienen diabetes. Entre las personas de los 45 a 74 años de edad, la frecuencia de la diabetes es 29.9% para los mexicanos americanos, 26% para los puertorriqueños, 15% para los cubanos americanos. Los principales factores de riesgo para desarrollar la diabetes, según nos comunican los doctores y especialistas, son principalmente antecedentes de la enfermedad en la familia, sobrepeso en la persona, estilo de vida sedentario, fumar, ser mayor de los 40 años y tener acceso limitado a cuidado médico adecuado. Bueno amigos, esto ha sido simplemente una información que espero hayan puesto mucha atención, pero lo más recomendable es acudir periódicamente a su médico para estar asegurados de que no están en peligro de sufrir esta enfermedad. Gracias. Amigos, no se vayan, regresamos después de esta pausa comercial. Amigos, no se vayan, regresamos después de esta pausa comercial. Si no has venido a Palacio de Hierro Club, te estás perdiendo el mejor ambiente en la ciudad. Atenido por Bellas Danitas, jueves, hora feliz de 6 a 8 de la noche, viernes y sábado, diversión al máximo. Palacio de Hierro Club, 4702 South Penn Avenue, abierto jueves a domingo de 12 a 2 de la mañana. Teléfono 520-3384, domingo, Bellas Danitas. Los esperamos en el Palacio de Hierro Club, donde la diversión es asegurada. Palacio de Hierro, salón de eventos. El lugar ideal para tu boda, 15 años, bautizos y cualquier evento social. Llama ya para reservar tu fecha. Palacio de Hierro. ¿Tienes cualquier tipo de problema mecánico con tu automóvil, van o camioneta? No te angusties más. En José Transmision te podemos ayudar. Te ofrecemos desde un cambio de aceite hasta reparación completa de motor y transmisión. Contamos con partes nuevas y usadas al mejor precio. Ven, comprueba el mejor y más profesional servicio en la ciudad. En José Transmision. Recuerda, pregunta por José. Él te atenderá personalmente. Encuéntranos en el 905-SAT-WEST29 o llámanos al 405-634-2412. ¿Quieres celebrar tu fiesta aquí en el Palacio de Hierro? Con área 405. Llama al teléfono que aparece bajo pantalla. Los defensores de Oklahoma. Referimos abogados para su caso criminal, divorcio de familia, especialistas en documentos de inmigración, 5350 Southwestern Avenue, Suite 728, teléfono 405-692-82. Los defensores de Oklahoma. Yo soy Cecilia McKessick de Los Defensores de Oklahoma y estamos aquí para ayudar a la comunidad hispana. Sintonícenos para nuestro segmento los sábados a las 11 de la mañana. Los defensores de Oklahoma. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Alex Arzola, traéndoles a ustedes el clima de la semana. Bueno, hoy sábado la máxima de 100 y la mínima de 72. Mañana domingo la máxima de 90 y la mínima de 61. Este lunes la máxima de 84 y la mínima de 67. Este martes la máxima de 87 y la mínima de 68. El miércoles la máxima de 91 y la mínima de 69. Este jueves la máxima de 93 y la mínima de 71. Este viernes la máxima de 95 y la mínima de 62. Ya saben, el próximo sábado aquí en su programa Área 405. En deportes, las cámaras de Área 405 estuvieron en Soccer World Complex. Bueno amigos, en deportes les comentamos rápidamente que las cámaras de Área 405 estuvieron por allá, nada más y nada menos que en Soccer World Complex, la liga de Soccer World Complex, donde están teniendo unos domingos espectaculares con bastantes, bastantes gente que está acudiendo para disfrutar del deporte de soccer o fútbol, como lo decimos nosotros los hispanos. Se encuentran bastantes juegos durante todo el domingo, empezando desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, así es de que es un ambiente completamente familiar, en el cual usted puede llevar a su familia y estar tranquilo de que todo lo que va a haber es simplemente deporte, ya que está prohibido las bebidas alcohólicas y cuenta con unos excelentes campos, unas excelentes facilidades. Les queremos recordar que alguno de los juegos que habrá para el próximo domingo, precisamente el día de mañana, estará por ahí a las 9 de la mañana en el campo número 5, el Deportivo Juventud enfrentando a los Scouts, así como en el campo número 6 a las 9 de la mañana Deportivo Texas contra el Deportivo Celtic. Allá por el campo número 5 y el 8 a la 1 estará el Deportivo La Familia contra el Real Edmond, así como Gallos de Aguascalientes contra Unión Deportiva. Y por allá de las 3 de la tarde, en el campo número 3 estarán los Diablos contra Buenos Aires Barça. En el campo número 4 a las 3 de la tarde también estará Deportivo Alacranes contra Deportivo Chamucos. Así es de que ya saben, por ahí los esperamos amigos en Soccer World Complex que se encuentra precisamente una vez más en Southwest 29 y La Yuta. Los esperamos tanto sus amigos de Soccer World Complex como sus amigos de Aria 405. Amigos, no se vayan, regresamos después de esta pausa comercial. BERTAS, Restaurante y Buffet Mexicano. Te ofrece ricos desayunos servidos a cualquier hora y rico buffet mexicano servido a partir de las 11 de la mañana. Deliciosos platillos a la carta, mariscos y cerveza bien helada. Visítanos en el 635 Southwest 29, teléfono 405-631-0356. El auténtico sabor casero, solo en BERTAS, Restaurante y Buffet Mexicano. Si no has venido a Palacio de Hierro Club, te estás perdiendo el mejor ambiente en la ciudad. Atenido por Bellas Danitas, jueves, hora feliz de 6 a 8 de la noche. Viernes y sábado, diversión al máximo. Palacio de Hierro Club, 4702 South Penn Avenue. Abierto jueves a domingo de 12 a 2 de la mañana. Teléfono 520-3384. Domingo, Bellas Danitas. Los esperamos en el Palacio de Hierro Club, donde la diversión es asegurada. Palacio de Hierro. Salón de eventos. El lugar ideal para tu boda, 15 años, bautizos y cualquier evento social. Llama ya para reservar tu fecha. Palacio de Hierro. ¿Tienes cualquier tipo de problema mecánico con tu automóvil, van o camioneta? No te angusties más, en José Transmision te podemos ayudar. Te ofrecemos desde un cambio de aceite hasta reparación completa de motor y transmisión. Contamos con partes nuevas y usadas al mejor precio. Ven, comprueba el mejor y más profesional servicio en la ciudad, en José Transmision. Recuerda, pregunta por José. Él te atenderá personalmente. Encuéntranos en el 905-SAT-WEST-29 o llámanos al 405-634-2412. ¿Quieres celebrar tu fiesta aquí en el Palacio de Hierro? Con área 405. Llama al teléfono que aparece bajo pantalla. Su fiesta puede aparecer con área 405, llamándole a Lorena al 361-4215. Los Defensores de Oklahoma. Referimos abogados para su caso criminal, divorcio de familia, especialistas en documentos de inmigración. 5350 Southwestern Avenue, Suite 728. Teléfono 405-692-82. Los Defensores de Oklahoma. Yo soy Cecilia McKessick de Los Defensores de Oklahoma. Y estamos aquí para ayudar a la comunidad hispana. Sintonícenos para nuestro segmento los sábados a las 11 de la mañana. Los Defensores de Oklahoma. Para la entrevista de la semana, nuestro amigo Frank Tavares estuvo con los Defensores de Oklahoma. Con ustedes el reporte. Amigos de Área 405, les damos la bienvenida a los Defensores de Oklahoma y a Cecilia McKessick, quienes estarán al pendiente y a cargo de este nuevo segmento. Cecilia, muy bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Realmente es un gran placer estar aquí en la Área 405. Bueno, y para inaugurar este segmento, vamos a empezar rápidamente con el primer tema del día de hoy, que se llama precisamente la acción diferida. Bueno, Cecilia, háganos el favor e infórmenos un poquito de qué representa o de qué trata este programa. Muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre el proceso de acción diferida para jóvenes que no representan un riesgo. Cecilia, ¿quiénes son elegibles para este programa de acción diferida? Muy bien, de acuerdo a la Secretaría del Departamento Nacional de Seguridad, primero, haber llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años de edad. Segundo, haber estado registrado en la escuela, haberse graduado en una escuela secundaria o haber obtenido su diploma del GED o haber completado su tiempo en las Fuerzas Armadas. Tres, no haber sido culpable de un delito de mayor cuantía o varios delitos de menor cuantía. Y por último, no ser mayor de 30 años. Hasta los 30 años está correcto. Cecilia, una pregunta muy importante y que debemos aclarar a nuestros televidentes. ¿Este beneficio es permanente? No, por supuesto que no. Es solamente por dos años. Ok. Y al término de esos dos años, ¿cuáles son las acciones o pasos que deben de seguir las personas que califican? Muy bien. En este caso, tienen que someter una nueva aplicación para ser reconsiderados si no ha habido ningún delito. ¿Las personas que están en proceso o que aceptaron su deportación voluntaria califican para esta acción? Sí, sí, por supuesto. Es decir, todavía no tenemos los pasos finales de qué va a ocurrir al final, pero por lo que se ha dado a conocer hasta el momento, sí se puede someter a reconsideración. Es muy importante que la gente esté preparada a la hora que aplique para esta acción diferida. Es por eso que, ¿cuáles son los documentos importantes o claves que deben de traerle a la hora de querer aplicar para esta acción? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Francisco. Bueno, en primer lugar, hay que demostrar que han estado acá en la escuela. Eso se determina con las calificaciones, los diplomas, todo lo que ellos hayan, el estudiante haya adquirido durante la escuela. Número dos, pruebas financieras de cuánto tiempo han estado aquí y todas esas evidencias que sean necesarias. Cada persona es diferente. Entonces, realmente, el verificar su periodo acá es sumamente importante. Por ejemplo, si la gente ha estado presentando sus declaraciones de impuestos, ¿esa sería una forma de demostrar que estuvieron aquí a tiempo y que califican para esta acción diferida? Claro, por supuesto. Esa es una excelente pregunta. Si la persona ha trabajado y ha hecho su declaración de impuestos, eso sería una de las más importantes. Bueno, amigos, con estas preguntas llegamos al final de este segmento a cargo de los defensores de Oklahoma. Pero Cecilia estará aquí dándoles todavía mucho más información a través de los próximos segmentos. Cecilia, un último comentario para el Hotel Evidentes. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar este programa y con mucho más detalles en cuanto a la acción diferida. Así de que ya lo saben, amigos, no se pierdan. Próximo sábado, 11 de la mañana, con el segmento de los defensores de Oklahoma a cargo de Cecilia. Hasta la próxima. Amigos, no se vayan. Regresamos después de esta pausa comercial. Bertas, restaurante y buffet mexicano. Te ofrece ricos desayunos servidos a cualquier hora y rico buffet mexicano servido a partir de las 11 de la mañana. Deliciosos platillos a la carta, mariscos y cerveza bien helada. Visítanos en el 635 Southwest 29. Teléfono 405-631-0356. El auténtico sabor casero, solo en Bertas, restaurante y buffet mexicano. Si no has venido a Palacio de Hierro Club, te estás perdiendo el mejor ambiente en la ciudad. Atenido por Bellas Danitas. Jueves, hora feliz de 6 a 8 de la noche. Viernes y sábado, diversión al máximo. Palacio de Hierro Club, 4702 South Penn Avenue. Abierto jueves a domingo de 12 a 2 de la mañana. Teléfono 520-3384. Domingo, Bellas Danitas. Los esperamos en el Palacio de Hierro Club, donde la diversión es... Asegurada. Palacio de Hierro. Salón de eventos. El lugar ideal para tu boda, 15 años, bautizos y cualquier evento social. Llama ya para reservar tu fecha. Palacio de Hierro. ¿Tienes cualquier tipo de problema mecánico con tu automóvil, van o camioneta? No te angusties más. En José Transmissions te podemos ayudar. Te ofrecemos desde un cambio de aceite hasta reparación completa de motor y transmisión. Contamos con partes nuevas y usadas al mejor precio. Ven, comprueba el mejor y más profesional servicio en la ciudad. En José Transmissions. Recuerda, pregunta por José. Él te atenderá personalmente. Encuéntranos en el 905-SAT-WES-29 o llámanos al 405-634-2412. Quiero celebrar tu fiesta aquí en el Palacio de Hierro con área 405 y llama al teléfono que aparece bajo pantalla. Su fiesta puede aparecer con área 405 llamándole a Lorena al 361-4215. Los Defensores de Oklahoma. Referimos abogados para su caso criminal, divorcio de familia, especialistas en documentos de inmigración. 5350 Southwestern Avenue, Suite 728. Teléfono 405-692-82. Los Defensores de Oklahoma. Yo soy Cecilia McKessick de Los Defensores de Oklahoma y estamos aquí para ayudar a la comunidad hispana. Sintonícenos para nuestro segmento los sábados a las 11 de la mañana. Los Defensores de Oklahoma. Amigos y en espectáculos los dejamos con el video de la canción Fantasía que nos interpreta nuestra amiga Elida Reina que nos hizo el favor de mandarlo desde Corpus Christi. Así es de que lo dejamos con el video de la canción Fantasía. Eres mi fantasía. Me duermo y te vuelvo a soñar. Eres todo para mí, como tú no hay otro igual. Me alegro de tenerte en realidad. Te quiero y sé que tú también en el cuento del amor. Soy tu reina y tú mi rey, te espero y te quiero besar y la magia de tu voz es lo que me hace cantar. Oh, 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 oh. Fantasía. Oh, 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 oh. Yo nunca he sentido lo que siento por ti En un castillo parezco vivir Feliz por siempre estaré junto a ti De fantasías lo que me hace sentir Oh, 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 fantasía Oh, oh, oh Te quiero y sé que tú también En el cuento del amor Soy tu reina y tú mi rey Te espero y te quiero besar Y la magia de tu voz es lo que me hace cantar Oh, 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 fantasía Oh, 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 oh Yo nunca he sentido lo que siento por ti En un castillo parezco vivir Feliz por siempre estaré junto a ti De fantasías lo que me hace sentir Bueno amigos, es así como llega a su fin el programa del día de hoy Pero recuerden que tienen una cita con nosotros el próximo sábado a las 11 de la mañana Con un programa renovado y con muchos y mejores segmentos Así es ya que los esperamos en el próximo y nuevo Área 405 En un castillo parezco vivir feliz Por siempre estaré junto a ti De fantasías lo que me hace sentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!